Oye el boom boom de mi corazón Oye el boom boom de mi corazón Oye el boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y hazme más, sé lo que llevas dentro Ay, que me derrito por caer Rodando puesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tener fe, me está volviendo loco ¿Dónde estás? No solo dame un poco más De la miel que me venena de pasión Oye el boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y hazme más De lo que llevas dentro Ay, eres pecado y es mortal Pero morir no importa si te veo al despertar Ay, demasiado fuego para andar Mirando la batalla Yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Solo dame un poco más De la miel que me venena de pasión Oye el boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y hazme más De lo que llevas dentro Por menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Ya no hay noche sin tus ojos Ya no hay fuerza sin tus besos Y nada soy sin el perfume De tu amor Boom 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 Llete mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Boom 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 Llete mi corazón cada vez que siento Que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye boom 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 de mi corazón Pero dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye boom 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 de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ve y hazme más De lo que llevas dentro Oye boom boom boom